Hoy, hasta los hombres más duros han decidido ponerse guapos con Gillette. Y es que Gillette ha decidido ponerse guapo con ellos. Porque con la promoción Gillette se pone guapo de Sensor y Presto Barba, si mandas tus productos al apartado postal 19.557 México DF, puedes ganar autos deportivos, televisores, bicicletas, videocaseteras, autos compactos y muchos premios más. Gana ahora con Gillette se pone guapo. ¡Gracias!